Que no, que la alternancia impuesta siempre vuela por los países. Eso es mentira, compañeros. A no dejarse robar su derecho a elegir. Pero lo más grave es la pregunta 3. Nadie la comprende. Es dificilísimo de explicar. Es un velero de golpe de Estado. Si han leído la pregunta 3, quieren cambiar el Consejo de Participación Ciudadana. Pero si fuera eso, hubieran hecho juicios políticos hace 8 meses. Si fue así listo, cambió el Consejo de Participación Ciudadana dentro de la Constitución. Un juicio político sin primaria y se sacaba a los consejeros. ¿Cuál es el problema? Subían los alternos. No subían los derechos. Ahí está el asunto. Quieren apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana. Pero además, lea la pregunta 3. Le dan poderes que no tienen la Constitución para destituir y sustituir toda la autoridad que designe el Consejo Transitorio. Por acá vendrá la propaganda del CIE a decirles con la pregunta 3. Vamos a elegir con voto popular a los nuevos consejeros del Consejo de Participación. Es una verdad de medias. Sí, nos vamos a elegir con voto popular. Pero en febrero del 2019, desde febrero del 2018 a febrero del 2019, esa pregunta 3 impone un Consejo Transitorio exclusivamente con miembros del Ejecutivo con poderes que no tienen la Constitución para destituir, escúcheme bien, y sustituir toda la autoridad del Estado. Porque dicen, la autoridad que hay asignación le corresponde. Y nadie sabe cuáles son esas autoridades. Son 150 autoridades. Se apoderan de la función judicial porque pueden destituir y sustituir al fiscal. Y obviamente va a poder un fiscal para destruirme, para perseguirme. Pueden destituir y sustituir al defensor público, al Consejo de Educatura, con esos apoderantes jueces de la Corte Nacional, de notarios, de...